amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal hoy le traigo otro vídeo interesante como sabes que son los de este canal hoy nos vinimos al centro de la ciudad específicamente como lo vistas en el título del vídeo andamos buscando las hormigas culonas de esas hormigas que son originarias de santander de bucaramanga y vamos a probarla no ando solo el día de hoy ando con mi amigo julio dice que está por allá atrás y la primera travesía es encontrarlo luego a ver si no la podemos comer así que si no te parece interesante que hasta el final del vídeo y seguimos recorriendo las calles del centro que está el amigo como está todo te vas a atrever hoy julio comete esta hormiga bueno hermano yo creo que sí vine decidido a mentalizarme que no son hormigas y a comérmela bueno dice que estas hormigas son afrodisíacas vamos a ver qué tal que combina sola y qué tan cierto es esa cosa vamos buscando la subiendo por acá en la parte turística de lo que es el centro de bogotá y vamos a ver que la encontramos por acá porque si no nos dieron que hacia los lados del museo del oro que está muy cerquita de acá también se consigue así que nos seguimos recorriendo en busca de estas hormigas culonas bien estamos en la calle la enseñanza con calles de los amigos para los que no conocen acá bogotá bueno esta es la parte colonial del centro de bogotá la parte turística en sí del centro de bogotá de la candelaria y ese acá tenemos el museo casa de la moneda y todavía todavía las hormigas no aparecen está haciendo tareas difícil encontrar estas benditas hormigas culonas nos dirigimos ahorita hacia el museo del oro que nos dijeron que allí si las vendían estamos por la calle 12 con carrera 14 ya mi amigo julia estaba sin aire y ahorita agarró aire porque vamos de bajada pero subiendo sin aire señores así que bueno seguimos este recorrido hasta que logremos encontrar estas hormigas culonas y llegamos acá al museo del oro y bueno efectivamente acá en este carrito la venden fíjense que acá tienen el aviso que venden acá dice la parte nacional que son afrodisíacas y fíjense aquí están las famosas hormigas culonas y a esto fue lo que vinimos señores vamos a ver si me atrevo a comer esto o si julio se atreve a comer esto bueno muchachos fíjense estas hormigas vienen en diferentes presentaciones acá lo tiene la señora esta vale 10 mil pesita que es una pequeñita trae como diré yo como 20 hormigas esta que es más grandecita vale unos 20 mil pesos y está la más grande gracias vale 50 mil pesos un poco más de 10 dólares así que señores ya tenemos acá las hormigas vean la huy yo no quiero imaginarme a qué sabe esto tenemos acá a la señora doña jesús cuénteme doña jesús a 6 7 de estas hormigas o me ven 200 200 300 mil pesos diarios porque no le gusta mucho al extranjero y esa provincia ay dios mío ojo con eso después de cuántas efectos pues depende de sus capacidades ay dios mío será que me atrevo a comer esto miren al envío que soy rico vean la vela con sólo pensar que es un insecto dios mío pero que vean las hormigas hormigas en esos buenos señores por ustedes vamos a que se ha visto muerde muerde que se escucha el crujir no está masticando la rica no está masticando la rica maticala pero si eso no tiene limón no es la sensación no la maticas no la maticas otra 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 y que la muerda otra y que la muerda vamo'no con dos vamo'no con dos a ver ajá dale ve guaya espero que suene que suene ahora sí ahora sí sonó ahora sí sonó saben bien no se puede negar que saben bien sabe algo así como un mani tostado si en la india comen bueno comen cucarachas comen culebra comen otra cosa que uno coma estos animales uno no come si uno come arroz chino que ha contratado porque abuelo que van que van a hacer estos pobres inofensivos hormiguitas culonas más programas seguíamos así que tan buenas tantas laditas hormigas de hormigas y antes de continuar con el vídeo te invito a que te suscribas acá abajo lees like lo compartas y actives la campanita de youtuber que te avise cuando yo suba un nuevo vídeo coméntame acá abajo si has probado estas hormigas culonas santandereanas acá en bogotá o bueno en colombia te quiero leer aquí abajo en los comentarios bueno señores aquí ya la probamos ya casi que acabamos estas hormigas culonas bueno julio también las probó si quieres ver la reacción de julio vea aquí las voy a dejar el canal y sus redes sociales para que vayan a ver lo que grabó julio y piense bueno de verdad que es algo raro pero uno tiene que probarlas y quitarse el chiste que son unos insectos de que son las hormigas que estás comiendo porque realmente saben bien con saladas son crujientes me imaginaré yo que estaría comiendo algo así como un maní salado un maní japonés que es crocante bueno algo así parecido es la sensación que se siente porque de sabor totalmente saladitas estas hormigas culo y si quieren venir a probar estas hormigas culonas bueno básicamente este es el museo del oro y acá en este puestico lo consigues aquí o si no también nos dijeron que acá en esta galería artesanal también se consiguen pero fíjense aquí de verdad que están súper económica esta que la de menor valor en 10 mil pesitos que son aproximadamente unos 2 dólares con 50 centavos lo consiguen aquí y disfruta de pasar una experiencia rica y saludable porque también son afrodisíacas estas hormigas y contienen vitaminas también y la señora también nos dice que son buenas para el asma así que a los asmáticos aquí está la solución hormigas culonas santandereal bueno otro dato acá la señora se encuentra del lunes a viernes desde muy temprano hasta las 5 6 de la tarde este puestico que está acá justamente para si usted quiere venir a probar esas hormigas colonas también están en la plaza de bolívar y por acá también nos dio en otras locaciones pero yo realmente no sabía que acá al lado del museo del oro que fíjense como aquí justamente en todo el frente están las hormigas colonas para que vengan a probar y a degustar que la experiencia fue súper súper bueno y ya probamos de esas hormigas o no nadie o mío que estaban recataban sabrosa que te parecieron julio que era más el nervio y el miedo de la sensación que iba a producir esa hormiga no es en al probarla que lo que en realidad fue porque al al morderla fue súper crujiente no se sintió mal sabor saladitas como tipo maní tal cual un maní pero tiene que quitar del chico de la mente eso fue todo pero de resto muy rica me comí como tres si no yo creo que más te comiste así que bueno sí así como lo dijo julio saladitas crujientes sensación como que si estuviese comiendo un maní así que bueno muchachos llegamos al final de este vídeo por el día de hoy coméntame acá abajo que te pareció este vídeo si tú has comido las hormigas culonas y si no has comido a que te han sabido así que si más nada que decir me despido mi nombre es yo por morales me dicen yo soy compañía del amigo julio dice acá tengo su canal y como siempre nos vemos en un próximo vídeo